Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Michelle Rivera. Esta es una videocolumna exclusiva para www.michellrivera.com.mx Mucho se ha escrito y hablado últimamente sobre las intenciones de que el exgobernador Eduardo Burs busque por la vía independiente una posición en el Senado y que su carnal, como él le dice, Ricardo Burs, busque ser el próximo gobernador en el 2021. Y por último, también no olvidemos a Rodrigo Burs sea el siguiente presidente municipal de Cajeme, pero por Morena. Sin embargo, lo que no se ha dicho es que esto no es una casualidad. Los Burs se podrían estar agrupando por todo tipo de intereses, además de los políticos, por supuesto, y para nadie esto es un secreto. Este es un plan claramente definido y acordado por el clan Burs para recuperar el poder político de Sonora. Se dice que hace algunos meses hubo una reunión del clan Burs, de los hermanos, en la que se limaron las perezas y se agruparon, con la autorización, por supuesto, del patriarca Don Javier Burs y el apoyo financiero del hermano mayor para echar a andar este detallado plan. A Eduardo le tocaría la recuperación de los espacios políticos que dejó morir a su salida del gobierno, el acercamiento, por supuesto, con los periodistas y medios que dejó a su suerte por seis años y la activación y recuperación de la lealtad de los integrantes de la famosa Sub-17, incluyendo, claro, el acercamiento con el senador Ernesto Gándara, con quien estaba peleado a muerte y con el que ahora está trabajando. No obstante, que el actual Senado es un importante miembro de la nomenclatura priista nacional y Eduardo pretende participar sin el PRI, el partido que lo llevó a la gubernatura del Estado y del cual Gándara fue responsable de su reciente proceso de refundación ideológica. Y por todo esto, yo me pregunto, ¿dónde están los priistas de Sonora y las lealtades de Eduardo Burs al PRI, que lo llevó al Senado y luego a la gubernatura del Estado? ¿Acaso no es lo que importa en uno de los suyos, o que uno de los suyos, perdón, despotrique en contra del partido de su jefa política, la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, o como dice en el ciudad de Obregón, ¿será que es solo de los dientes para afuera este reconocimiento? Rodrigo Burs, según el esquema ya planteado, sería el rudo de la familia, con la fama de que no se le puede controlar, sería el crítico al gobierno del Estado. Rodrigo tiene cuatro años en campaña para ser alcalde de Cajeme. Lo ha buscado por el PRI, donde es ampliamente objetado, por el PAN, donde Tamío fue rechazado y recientemente o abiertamente se ha manejado y que ha estado coqueteando con Morena. A Ricardo le correspondería el manejo de las relaciones con el actual gobierno, tratar de suavizar lo que hacen y deshacen otros de sus hermanos, según lo que han planteado también algunos columnistas a nivel estatal, aunque deja claro a viento y marea que ahora a él le toca ser el próximo gobernador del Estado de Sonora en el 2021. Como puede observarse, los Burs se han agrupado y pretenden reconquistar el poder absoluto en Sonora en el 2021. Quiero saber su opinión. Le recuerdo que estoy en Twitter y Facebook como Michelle Rivera A. y Michelle Rivera MX. Visita mi página de internet www.michellrivera.com.mx ¡ MIGS